Muy bien, recibimos con todo gusto a Julio Bosque. Gracias. Bienvenida. ¿Cómo va? Feliz de estar por acá siempre. Muchas gracias igualmente para ustedes. ¿Y qué va bien? El Día del Mago. Hoy es el Día del Mago. Escúchenme, había que empezar haciendo magia, no se podía de otra forma. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional del Mago? Desde hace un montón de años, en honor a Don Bosco, que era un salesiano, que le hacía magia a los chicos a la salida de las escuelas, en las plazas, para atraerlos a la iglesia. Entonces, el tipo quería que ellos creyeran, creyeran. Y por eso yo creo que, o por lo menos yo, hago magia para que vos creas en los milagros, que busques los milagros y la magia en todas partes. Entonces, se trata de eso, de compartir una dosis de magia, de esta que vamos a hacer en un ratito, para que ustedes también, después de ver un show, por ejemplo mío, que a mí me encanta que la gente, después de ver mi show, se conecte con la magia y la busque en todas partes. Porque para mí la magia existe en todos los momentos. ¿Cuál fue el primer acto de magia que a vos te hizo el click como para decir, esto es lo que yo quiero? Guau, el primer acto, y lo que pasa es que la magia me acompañó toda mi vida. No recuerdo la primera vez que me enamoré de la magia, porque desde que tengo memoria que siempre me pasan cosas mágicas todo el tiempo. Entonces, el primer acto de magia de la historia que se registra es el hombre primitivo frotando dos piedras, creando el fuego. Imagínense, tremendo acto de magia el tipo. El primero que se le ocurrió empezaba a frotar boludeando en el bosque y resulta que saca tremendo fuego. Cata se asustó. Pero bueno. Tenemos una foto para mostrarle. A ver si por ahí soñabas ya a esta altura, ya soñabas con la magia. ¿La tenemos? ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí tenía tres años. No, menos, capaz que dos. No sé, muy chiquita, con el rayón en la cara. Ay, no sabía que tenía esa foto, qué linda. ¿Y ahí ya estabas? Sí, yo creo que sí. Yo toda mi niñez estaba dentro mío. Estaba guardada, encapsulada dentro mío. Tenía muy poco contacto con el exterior. O sea, no me relacionaba con nadie, no hablaba. Era muy, no te digo autista, pero bastante parecido. Era muy introvertida. Estaba muy adentro mío. No sé si era introvertida. Estaba encapsulada, buscando siempre adentro mío de qué se trataba esto de vivir, yo qué sé. Era muy para adentro. Muy estudiosa de cosas, pero autodidacta siempre. O sea, estaba muy para adentro. El Diego me conoce de otras vidas también. Sí, fue profesora mía. ¿De matemáticas? De matemáticas. ¿Exigente? Mucha gente no sabe. No. Claro. O sea, ¿cuántos años tenías? ¿20? Yo tendría 20. Y clase de 27 años, de clase de muchos años. No, tenés miles de años. Imagínate, alumno de primaria, caés a la clase. Te divertís, pero seguro. Yo me entendí. ¿Secundaria? Sí, secundaria. Me enteré lo de la magia después, nunca en de ti. Si hubiera sabido, hacés magia para salvar este caso. Hacía, te juro que hacía. Porque hacer salvar a todos los adolescentes que tenés en tu casa, matemáticas o física de quinto de liceo o cuarto de liceo, es muy difícil. Y solo un acto de magia logra que yo... Pero vos tenés eso de estar enfrente al público, de contar, de enganchar al otro, de ser... Digo, ¿tiene algo de docencia también? Yo creo que... Sí, una cosa alimentó la otra. Yo creo que tantos años de docente me hicieron perder el miedo a la gente, porque aparte era en mi casa, muy cómoda, con muchos chicos. Venían liceos enteros, enteros en mi casa. Dieguito sabe. Clases enteras de 25 personas, todos a mi casa después del liceo. O sea, entonces eso me hizo, nada, aprender a relacionarme muchísimo con la gente más difícil que son los adolescentes, si se quiere, porque no es un público sencillo, la verdad. Y bueno, y eso después me di cuenta que tenía que hacer tremendas magias para que los chicos salvaran, es decir, hacerles gustar la física, las matemáticas, que de alguna forma no te dieras cuenta que estabas aprendiendo circuitos eléctricos, que no te dieras cuenta que hacías una cadena de carbonos en química, que la pasaras bien en una clase, que no fuera... La vieja de matemáticas o el cuco de física, que fuera algo amigable para vos. Entonces yo prendía una velita, Diego capaz que se acuerda, ponía música linda, me vestía linda, o sea, trataba de que fuera una fiesta de venir a mi casa, o sea, porque me salía natural, les hacía la merienda, después me enteré que muchos venían por la merienda, y estaba buenísimo. Estaba espectacular, o sea... Mientras se llevan al concepto ya está. Claro, si se llevan puesta la fórmula de física, no importa por lo que vengas, a mí me parece genial el valor agregado. Yo siempre cuento cosas re chiquitas. Me tomé una cot hace unos años y me regalaron un alfajorcito. Es nada, porque vos ya pagaste el pasaje, pero te regalaron un alfajor y te cambiaron el viaje, porque te están mostrando que vos les importás, que sos algo importante para ellos. Judy, buscás la magia todo el tiempo, ¿no? Porque sabemos que hay momentos que no son para nada mágicos, pero vos tratás de buscarle a eso, al llegar a buscarle la magia. Te diría que no es que la busco, la encuentro, o sea, la encuentro porque estoy despierta, porque estoy atenta a lo que va pasando. Yo creo que todos podemos encontrar magia en todas partes, pero tenemos que estar dispuestos, atentos, permeables a que suceda, porque de repente ocurre un hecho mágico en este momento y yo lo puedo ver y ustedes, o alguno de ustedes, no lo ve. Porque tenés que estar predispuesto, tenés que estar mirando atentamente. Y del otro lado a veces está el que no solo que no está predispuesto, sino que está tipo el desconectado. Buscando el error. El desconectado. Claro, desconectado completamente. De hecho, en un show de magia, claro, yo igual en este momento estaba hablando de la magia verdadera de la vida, pero en un show de magia. Pero también con la vida, también. Sí, no, pero en un show de magia, vos conocés a una persona, porque hacés un show y están los que quedan recolgados con vos, que se mueren, que dicen, ¿cómo le hiciste, hija de? Te quiero, no puedo creer, no voy a pegar un ojo. Y quedan re locos, pero quedan re enganchados con la magia. Y están los que están buscando los detalles. Y están con cara de Q, tipo, ay, o sea, se quedaron hasta, ni disfrutaron. Un par, casi nunca me pasa, pero alguno pasa. Entonces es una lástima porque se pierden de vivir la verdadera magia que podían haberla vivido. ¿En quién te inspirás hoy en día? Porque seguramente, o sea, magos como Copperfield, a quien tuviste la chance de conocer, pero hoy en día, ¿quién es tu mago inspirador? ¿Siga habiendo uno? No tengo uno, tengo un montón de, a mí me inspira una hojita ahora en la calle o un siete de copas que me encuentro al lado de un árbol, ya me dispara una idea. Ahora me voy del canal y ya veo algo en la calle, veo algo, alguien me dice algo y me dispara ideas para hacer trucos. Por ejemplo, o sea, me pasa eso. Estuve en un casino hace poco y ahora se me ocurrió hacer un truco de casino que lo traje hoy para hacer con ustedes porque me pareció genial la idea de preparar un truco en base a eso que es un juego, o sea. Judy, ¿sos la primera maga uruguaya en el mundo cuando también hay? En el mundo muy poquitas, súper poquitas, es un mundo muy machista. ¿Pero y por qué decís que no hay mujeres? ¿Por qué ni siquiera se ven la posibilidad de la magia? Porque cuando vos ves que hay algo muy machista no es fácil romper la barrera y entrar igual. Y yo soy un poco transgresora, si se quiere, porque yo me mando y no miro para los costados a ver lo que está pasando. Yo me mando y después veo a dónde llegué. Pero primero me animo a mandarme y creo que es importante mandarte un piloto. La mayoría son pilotos, hay pocas pilotas. O sea, hoy día hay, o sea, realmente, sí, cada vez más, pero en proporción muy, casi ninguna. Porque son mundos tan machistas, tan seteados para los hombres, que las mujeres tienen como un miedo. Dicen, ¿cómo me meto? Yo voy a un congreso que hay 500 magos y yo, y no hay ninguna maga. O capaz que hay una. O sea. ¿Y qué te dicen cuando te ven? Y la mayoría me súper admiran y les encanta porque las re seduce a un mago, que haya una mujer maga haciendo lo que siempre hizo un varón, un mago. Y alguno me envidia un poco porque, bueno, porque yo hago buenos shows y me gané un lugar acá en Uruguay y demás. Y bueno, que hagan lo que quieran. ¿Y cómo son esos congresos de magos? Congresos de magos son geniales porque hay una conferencia atrás de la otra, como un congreso de medicina, igual. Solo que son mucho más divertidos, mucho más divertidos, porque tenés conferencias de diferentes tipos de magia, de clothes, de repente solamente de monedas o un taller puntual de mentalismo. O sea, de cada clase de magia hay un taller puntual o una conferencia de algún mago del mundo. Y después tenés la feria donde tenés un montón de stands, en donde se vende lo que vos quieras comprar, desde diferentes cartas, para los que coleccionamos cartas, mazos del mundo, panuelos, papeles, aros, bueno, lo que quiera comprar un mago. No soy compradora en congresos ni en ningún lado de magia porque me gusta hacer magia con elementos cotidianos. Ahora la ruleta que van a ver la compré el otro día por Mercado Libre en tres minutos, la podés comprar hoy de tarde. No hay nada trucado, los mazos de cartas hay un montón, son todos normales. O sea, me gusta mucho más ir a un show y hago con el diario un truco, con líquidos, que es una jarra de agua de tu casa, con un libro, cualquier libro, lo voy cambiando todo el tiempo, me compro en Calle Corrientes, que voy caminando, entro y compro un par de libros por 50 pesos, compro 3, 4 libros viejos que me encantan. Hago magia siempre con elementos, con papeles, con cartas cualquiera, o sea, me gusta mucho más. ¿Pero te gusta más la generalidad de la magia o puntualmente, por ejemplo, hay muchos que son especialistas de determinado rumbo, ¿no? Sí, es verdad. A mí me gusta todo, en realidad. No me encasillo de ninguna forma en la vida, en general, porque me parece bueno no encasillarse, justamente, y estar abierto a un montón de formas. Yo me enamoro mañana de algo con un vaso con un agua e invento algunos trucos con esto, porque justo pasó algo con esto que viví un momento y me enamoré de vaso agua para hacer algo como dar la vuelta y que no se caiga y demás. No me divierten mucho los trucos de monedas porque no me gusta mucho el dinero así para estar jugando todo el día con una moneda. No me divierte mucho, la verdad. Pero después, en el género de la magia, mi favorito es el mentalismo, que me gusta porque sin nada podés adivinar lo que está pensando el otro. Me gusta mucho el minimalismo. O sea, yo voy a mi show y llevo un maletín y tengo 13.000 trucos ahí adentro. Y voy inventando cuál voy haciendo, pero con pocas cosas puedo hacer. ¿Y depende el público de lo que uno presente o no? No, no, en algún gramo sí. Por ejemplo, hago un juego de esposas que no lo voy a hacer en un show de niños, porque no tiene nada que ver. No, claro, claro. Hay los disparates que digo en ese show. Hablando de adultos me refiero. Y yo uso siempre de adultos. Alguna vez agarro algún show de niños, porque me lo piden especialmente, como uno que tengo en estos días, y lo hago con todo el amor y hago un show que es para chicos. No es mi favorito, porque mi show de adultos es el favorito, porque digo todos los disparates que no puedo decir en la tele, los digo ahí. Pero el humor es fundamental. Mi show ahora se transformó, mi amigo Elvio Acuña, que siempre le mando un beso, que es un genio de publicidad, el uno en publicidad de Uruguay. Hace 20 años que me dice, Judy, vos no entendés. Vos sos tremenda humorista y además haces trucos geniales de magia. Pero vos sos humorista muy buena. Y yo no entendía. Y yo decía, show de magia, show de magia y humor. Y ahora me dice, no, no. Ahora es humor y magia. Vos tenés que poner show de humor y magia. Y ahora voy al show y hago todo el tiempo humor. Y si me acuerdo hago algún truco. O sea, cambió totalmente, porque me la creí que de verdad. Y tenía razón el tipo, porque la gente no para de reírse. Y la gente se quiere reír. Pasamos momentos re difíciles. Nos quedamos todos sin laburo. Todo el mundo salió a buscar con qué pagan los gastos comunes. Yo también, sí, aunque la gente piense que yo soy millonaria, cero coma cero. Todos nos quedamos en pelotas viendo cómo seguíamos adelante. Todos, todos, en el mundo. Y la verdad que hubo que reinventarse, inventar cosas para hacer. Todos salimos a inventar, a hacer nuevas formas y nuevas cosas. Y no tengo ni la más puta idea que estaba diciendo. No, en tema del humor. ¿Cómo te reconvertiste? Y entonces... Acordate que estamos en televisión. Y el humor siento que es fundamental, que nos salvó. El amor y el humor nos salvó, la verdad. Y yo, a mí me encanta reírme. Estuve como el Dajki ahora en Punta del Este. Y me hace mucha gracia. Es genial. Te arredís cada dos minutos o más. Y es genial. O sea, el humor te salva. Porque me fui con una amiga a Punta del Diablo y no paramos de reírnos ni un minuto. O sea, el humor te salva. Estés como estés. Yo hoy tengo la presión altísima, por ejemplo. Tengo temas de salud, un par por suerte. No es todo oro lo que reluce. O sea, tengo un montón de cosas que me van pasando, que se complican, que estás deprimido, que no sé cuánto. Y me voy a hacer un show, me visto, me preparo, me pongo la pestaña... Y te cambio la ficha. Y me río. Y salgo del show allá arriba y digo, qué genial este don que me dio Dios, o vaya a saber quién, para hacer reír a la gente y pasarla bien. Y levantarte a vos también el ánimo que estabas allá abajo, porque nadie sabe en qué lugar llega cada uno a un show. De repente llegás recién divorciado de tu mujer, de repente llegás peleado con tus hijos. No se sabe cómo llega cada uno. Y vos tenés que respetar... Y tenés que tener la sensibilidad también de darte cuenta de eso y cómo manejarlo. Tenés que dar cuenta. Tenés que ver que si una persona te dice, yo te contrato, pero a mí no me hagas pasar. Obvio que no te voy a hacer pasar. Te voy a cuidar a muerte, porque me importa muchísimo que la pasen bien, que la pasen solo bien. Claro, que el momento sea mágico realmente. Claro, que sea un momento mágico, que te lleves espectacular. Y de repente hay alguien que está re entusiasmado, enloquecido, y todo el tiempo estoy jorobando con este, porque se nota que quiere ser protagónico y me encanta. Y todo el tiempo lo jorobo en el show. O sea, hay que tener la sensibilidad. Totalmente. La palabra abracadabra, ¿de dónde nace? Abracadabra, aunque no puedas crear coquito, nadie, ningún mago sabe lo que es. Ahora saben porque lo conté en la tele mil veces, pero nadie sabía lo que era. Y yo estudio, como les contaba. Soy bastante estudiosa, sobre todo del cábala, bueno, de muchas cosas que me interesan mucho. Y abracadabra es una palabra del origen armenio, que viene de dos verbos hebreos, que son... Mañana vamos a preguntarle a Marcel. Que son abracadabra. Abra viene del verbo hacer y cadabra decir. O sea, quiere decir, todo lo que yo puedo decir, lo puedo hacer realidad, lo puedo crear. Así que mucho cuidado con lo que decimos, con lo que se expresa, porque eso ocurre, Dieguito. Eso se hace realidad. ¿Puedo decir? Siempre. Antes y después del medio. 100% de acuerdo. Le decías a alguien el mal, si justo te levantaste muy distraído y se te ocurrió, y eso en algún momento va a llegar, porque está expresado ya al universo. Como cuando deseas algo y lo pedís y lo pedís, antes o después ocurre. Digo, el secreto, el libro, habla todo el tiempo de Ronda Wagner, habla todo el tiempo de eso, de enunciar cosas al universo para que lleguen a ti. Y funciona así. Y no estoy delirando, ni consumí nada hoy de mañana todavía, más que mis frutas de colores. Pero realmente... Está buena, está buena aclaración. No, claro, porque la gente dice esta pirada, vino fumando en el auto. Viene después de ayuno. Esto viene de noche. No, realmente sucede. Pero se sigue aplicando en los actos de magia. Claro, ahora cabra es la palabra fundamental de la magia, y por supuesto que vos podés decirlo. Yo no la digo porque me parece tan mágica de joya, de cofrecito, de cuidarla mucho. No la puedo decir, habla cadabra. Y aparte es para los chicos, más que nada. Me imagino a un tremendo boludo de 45 años que lo hago pasar adelante y le digo, habla cadabra. O sea, me imagino que... ¿Y la varita mágica? La varita viene también de tiempos inmemoriales, desde que la minarva genia embellecía a su glises con su varita de oro. Y por supuesto que desde ese momento, bueno, daba síntoma de poder, ¿no? Imagínense nosotras chicas desde siempre, que embelleciendo a nuestros maridos, a nuestros novios, a nuestros hombres y a ustedes en la vuelta, dejándolos cada vez más lindos, como ya sabemos hacer. A nosotros, Diego, nos tocan todos los días con las varitas. Sí, obvio. A Bill Gaby, estamos mejor. Y así estamos. Pero parece que son varitas truchas. ¿Cuánto ayudó el amor por la magia, el tema de que haya salido lo de Harry Potter, que atrajo de nuevo a todas las generaciones? Gracias a Dios un montón, porque son películas geniales, muy bien hechas, muy bien armadas, para que te enamores de la magia. O sea, si todavía no te habías enamorado, yo siempre pienso que la magia está en todos lados. Sara venía manejando y un ómnibus atrás con el cartel de una publicidad con Forlán y un magia enorme. Hay una bebida, que vos tenés los colores en este momento, hasta el negro del pelo, que tiene esos tres colores, que es todo magia y todas las publicidades son magia. O sea, la magia la usan o la malusan para todo, todo el tiempo. La revientan un poco. O sea, así genera cosas en la gente. Por supuesto que genera y eso está buenísimo, pero además todo es magia ahora. Hay que hacer magia para llegar a fin. Claro, vas a la feria y el pirejil te lo venden con magia y todo es magia. Y está todo bien, pero también hay que cuidarla porque es exquisita para mí. Yo la cuido mucho, no revelo secretos. O sea, para mí la magia es una joya. Es la joya más preciada que tengo y la única que tengo. O sea, la magia. Entonces yo la cuido a muerte y la dejo encapsulada en su cofre para cuidarla todo el tiempo en mi show, que no se me vea nada. Si se me va a ver algo, ya no tiene gracia porque ya viste los hilos de la marioneta. Ya perdió el sentido de para qué soy maga si me vas a ver algo, si me vas a descubrir. ¿Te descubrió en algún truco alguna vez? Todavía no, Dieguito. Ni va a ser la primera. Qué lástima. Y hablando de magia, ¿qué nos trajiste? Por supuesto, los invito a pasar al living. Vamos para ahí. Vamos, señor director, nos paramos. ¿Vamos todos? Vengan todos. Ustedes tienen que estar todos conmigo. A mí me encanta que estén todos. Garantien. Hermoso, me encanta. Con bombones y todo. Hoy viene con todo. Hoy, Luz, vos te traes la copita que la vamos a usar en unos minutos. Y nos vamos. No sé por qué. ¿Te hablamos de casino? O sea, por algo especial abrocar con la copa de la mano. Y me lo dije yo antes que lo harías vos. Lalu toma café con copa y está bien porque es una concheta. Es una genia. Bueno, chicos, acá tenemos de todo. Ay, no te lo puedo ver. Ay, papá, qué divino. Se vino, me muero. Te amo. Bueno, chiquilines, esto es así. Primer cosa, les voy a dar las fichitas para apostar. ¿Me puedo comer un bomba? No, no, todavía no es el premio, por favor. Ay, por favor, qué ansiedad. Cada uno va a recordar. Tengo una naranja acá, ¿vale? El color de sus... No, no, naranja para el dieguito, por favor. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy bien, la cuquita divina verde. ¿De más? Tenemos todos muy bien. Bueno, arrancó esto, arrancó. La ruleta. Primer cosa, voy a hacer una predicción. Porque viene de predicciones. Ah, papá. Arranco, ¿dónde estás, cámara cuatro? ¿Dónde estás? Ahí, cámara dos, divina. Cámara dos. Arranco con una predicción. Ustedes van mirando la ruleta y van imaginando los números que les venga a la cabeza. Tranquilos, ¿eh? Ah. Yo arranco con una predicción. Sí, ya se me vino algo, sí. Sí, sí, sí. Coquito, ¿con qué mano vas a tirar la ruleta? Con la derecha. Con la derecha, perfecto, perfecto. Yo para saber más o menos, para concentrarme con la predicción. Ya está, ya lo tengo. Pará, pará, pará. La predicción está acá y la lula divina, la lulita, va a poner acá en la copa la predicción que tengo en la mano. Sí. ¿Dónde estamos? La ponemos en la copa, ¿eh? Ya la puse. Ya la puse. ¿Dónde escuché eso? Coquito, tirá dos veces para ver qué es real la ruleta. Ahí me escucho. Sí, tirá, pará, tenés que agarrar la bolita. Ah. El tipo no tiene casino en su vida. No, tengo ganas. Agarrá, mi amor, tirás así la... Primero así, después la bolita. Ahí está, muy bien. Un poco menos ruleta que... No, lo que quiero saber es que todo el mundo vea que es 12, esto por ahora no. ¿Cuentan? Otra vez. Otra vez. Y la tercera es el número real. ¿Vamos bien, Coquita? Sí, todo bien. Perfecto. Esta es otra vez para ver qué sea diferente. 37, 34, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora viene la tercera. Ahora sí, Coquito, con todas las ganas. Con todas las ganas. Y la hace así y después la... Está con todas las ganas. Perfecto. Manejate. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Este es el número real, ¿eh? Este es el que tiene que estar en la copa. Este es el que tiene que estar... Ah, perdón, perdón, que no apostaron. No apostaron. Me olvidé apostar. Apuesto, tenés el rojo. No, 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 por acá. Ahora sí, ahora el número real. Ahora tirá de vuelta. Primero apuesten, por favor. ¿Apostamos? No tiene sentido. ¿Todo? Ahora apostamos a todo. Sí, sí. Guau. Apuesten plenos. Pleno. Porque tengo solo para pagar plenos. No, pero pueden desparramar, ¿eh? Sí, voy a desparramar. No, no, yo... Desparramen. Para que la señora... La copa. Tengo que ir con tinencia fichal. Pará. Perfecto. Sí, ahora vas a tirar con quito la real, porque no apostaron. 21. Si no me apuestan, no tiene sentido. ¿Te cayó acá? No pasa nada. ¿Llamos todos? Viene de fajote la cosa. No traje tanto premio. Voy a cambiar. Voy a cambiar un auto, chiquilines. Que no lo traje justo para regalar. Bueno, pará, pará. Voy a... Ay, pará. Pará. Ahora se... ¿Qué es lo que no la cuesta me muero? No, ¿sabés qué? Tomá. Ahí. Bueno, no va más. No va más. Tiramos. Ahora sí, esta es la real. Tiramos. Ya está puesto ahí. Yo ya les leí la mente hace ratazo al coquito. ¿Qué salió? Salió el cero. No. Qué lástima, qué lástima. Qué pena. No ganó nadie. Qué pena. Marchamos. No siento ni la... Qué pena, se joden. Digo, ¿qué digo? No. Bueno, chiquilines, se bancan. Ya salió. ¿Y ahora? Bueno, ahora nos vamos a... Y bueno, que no ganaste nada. Nada. Ya traje los bombones para repartir, pero no ganó nadie. Ah, nos quedamos... ¿Qué va a hacer? Nos vamos a los dados. Dale. Cuca va a traer los dados, pero esperá. Porque antes de que siquiera elijas qué dados vas a elegir, que vas a elegir dos, yo antes voy a anotar la predicción. Voy a anotar lo que va a salir de la suma de los dos dados, coquito. No, no, se puede decir que... Antes de que los elijan, esperen, esperen. Es imposible, dada. ¿Qué hacemos con este ipad? Esperá, esperen. ¿Andá pensando, cuquita? Sí. ¿Qué? ¿Andá pensando qué... ¿Cómo se llama? ¿Qué dados vas a elegir? Estos. ¿Ya los tenés? Estos chiquitos. Bueno, ya tengo anotada la predicción, ¿eh? Chiquitos, a ver. Estos muy locos y llegas a salir. No, es imposible. ¿Cuántas posibilidades? Y bueno, va a han quedado. Se me cae el micro. ¿Ya está anotada la predicción? La predicción está acá. La voy a poner acá, por supuesto. Ahí está, la tiene Lu. Bueno, cuquita, se me cayó el micrófono, ¿eh? Se me salió para hoy. ¿Se salió? Un poquito, no pasa nada. Creo que está bien. ¿Lo tiró? Dale, tiralos. La suma de esos dos. Cuatro. Toma, dos, cuatro. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Todos? ¿Eh? Perfecto. Esto llega a salir, te digo, no creo, pero pasamos un rato lindo. ¿De nuevo? No, no, no. Ah, ya está. Esa vez, esa vez. Bueno, por supuesto que no están cargados, Joquitos. Agarrados más para que vean que son distintos, que todos salen diferentes. ¿Qué? ¿Está? Uno y seis. Siete. Exacto, siete. Vamos a dejar los dos y dos de Cuquita, acá separados, dos y dos. Ahí está, los dejamos separados. Bueno, ya se dan cuenta, puede tirar, ahí está, otros dos, uno y cinco. Ya vieron que son todos distintos y que nadie está cargado con nadie. Salió cuatro, o sea, dos más dos, bien. Esto es re loco si llega a salir. Nos vamos a las cartas. Vamos a las cartas. Nos vamos a las cartas y viene Dieguito. Venga, Dieguito. Te traje, no, ahí está bien. Traje algunos mazos para que vieran que cada uno podía agarrar los que quisiera. Te traje el de Judy. Mirá, hace como 200 años cuando empecé a hacer magia. Yo iba a agarrar el de la tele, pero... Ahora vas a agarrar el de la tele, obvio. Un noviete me hizo... Ay, re, disculpame. Tenía 15 años yo. Me hizo un mazo divino, por supuesto, todas mezcladas. Gracias, mis amores, tenía 15 años el zapato. Bueno, tiene mucho tiempo, tiene el logo de antes, bueno, en fin. Tienen un mazo de Bicycle, un mazo de colores, un mazo de Marilyn Monroe, un mazo de la tele. ¿Cuál querés, Dieguito? Bueno, el de la tele, ¿no? El de la tele, bueno, perfecto, perfecto. Permiso. Les voy a mostrar que todas las cartas, por supuesto, que mezclan, serviste, mi amor. Gracias. Bueno, les voy a mostrar que es el mazo de la tele, divino, ¿se ve? Divino. ¿En qué cámara, señor director? Divino, brutal. ¿Se ven? Quise mostrar las cartas y además que es de la tele, por supuesto. Es la cuatro, papi, divino. Muy bien. Bueno, las cartas de la tele, por supuesto. ¿Dónde vas a tener un mago? Una maga que te haga el mazo personalizado. Ahorita. Despegada. Ahorita. Escuchame, despegada como me dice la luz. ¿Estamos bien, Dieguito? ¿Están mezcladas? Sí. Ahorita, las muestro. Dieguito, mirá, mezcla una vez más porque me caes muy bien desde aquellas vidas. Bueno. Ahora vos me vas a decir alto donde quieras. Después me tenés que contarte. No, relajate, relajate. No, yo te recontra. De que venimos de hace varias vidas. Olídate. Ahí vamos, ¿eh? Me decís alto donde sientas. Está. ¿Ahí? Sí. ¿No querés más? No. Ahí te conectaste. Ahí me... Agarra la carta del corte. No la muestres en cámara todavía. ¿Está bien? Sí. Esto es re loco, Coquito. Yo no creo, pero pasamos un ratito. Ay, no te lo puedo creer. Bueno, antes de que la muestre, voy a hacer la predicción. No la muestres, Diego. No la muestres, Diego. Antes de que la muestre, no la muestro. La predicción. Ni la predicción tampoco. Conectate con la carta, Dieguito. Súper conectado estoy. Súper conectado con la carta. Súper conectado. ¿Verdad que se me viene algo? Ay, ya se me vino algo. Ay, Dieguito. Ay, hay mucho amor en el estudio. ¡Uh! Ay, Dios mío. Hay mucho amor. Está de arrojo la cuca y hay tremendo amor en el estudio. ¡Uh! Esperá que la reí. Ay, Dios mío, ya se me vino algo. Dice algo con tapo, no cuenta nada. Ah, bueno, después les cuento. Después les cuento el chusmerío. Escuchame, Dieguito. Acá está. Acá está mucho amor en el estudio. Acá está. Gracias, divina. Qué buena es esta. Ahora sí. No la muestres todavía, Dieguito. No la muestres todavía. No, porque ella va a revelar el misterio. ¿Ah, yo? Sí. Ay, qué nervios. Es un rol más importante, el más protagónico. ¡Ah! Ahora, chicos, tenemos, atentos, tenemos, la ruleta que salió, el número cero. Cero. Tenemos que mucho antes de que tirara la ruleta, Coquito, yo ya había puesto la predicción que la tiene Luba ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. En sus casas me siguen. Sí. 100%. Después vino la cuquita divina, tiró los dados, eligió dos dados cualquiera, de todos los que tengo acá, y tiraste dos y dos, o sea, cuatro. Cuatro. Y yo mucho antes hice una predicción. Sí. Y la tiene Luba acá. Y después vino Dieguito y se le ocurrió agarrar el mazo de la tele. Podría haber elegido cualquier otro. Cualquier otro. Están todos acá, están todas mezcladas. Podés agarrar el que quieras, la que quieras, por supuesto. Y resulta que dijiste alto, tomaste una carta, la que vos elegiste, la tenés acá y no la mostraste. No la mostraste. Y yo mucho antes hice una predicción. Sí. Lu, tira las tres predicciones acá y le délas, por favor, porque me vuelvo loca de la cabeza. No. Es imposible. ¿Para quién le saca la copa? En serio que no. Es imposible. Esto no sale nunca. Ay, no. Era el cero en la ruleta, el cuatro en los dados y no sé qué carta porque no la vi. A ver. El cuatro. El cuatro. Acá tenés el cuatro, papi. No, no puede ser. Menos mal que no salió siete. A ver, mi amor. ¿Quieres verlo? El cuatro, claro. Qué suerte que me hice las uñas, por supuesto. Siguiente. A ver qué salió. ¿Para por qué? ¿Cuál fue la predicción? Para. Muy bien, la luz me ordena los papeles. Me muero, que es una genia máxima. No, me muero. No. ¿Qué salió? Me muero, me muero. Me muero, me muero. El cero de la ruleta, chiquilines, el verde, el cero, verde. Ay, no te lo pongas. No me digan que la última carta me vuelvo loca. Ahora, pero ¿qué hacemos? ¿Vemos la carta de joven? ¿Vemos primero la predicción? La predicción, claro. ¿Qué dice la predicción? Ay, hay mucho amor. A ver, ¿en serio? El cinco de corazones, no me digas que Dieguito tiene la mano. Le esquina completamente al azar. No. El cinco de corazones, no me digas que Dieguito tiene la mano. A ver, Dieguito. Cerraste. La realidad puede ser que la hayas errado. Todo es posible en esta vida. Es un mantín. Y es el cinco de corazones. Dieguito es un soneto. ¡Qué impresionante! Al día del mago había que hacer el honor. Había que hacer el honor. Se te paralizó el corazón por un momento. No se me paralizó nada. Después te digo lo que se te paralizó. Mirá que soy mala y con la varita te puedo convencer el conejo. Bueno, bueno, feliz día. Muchas gracias por invitarme siempre. ¡Feliz día! Los quiero mucho. Gracias, muchas gracias. ¿Te puedo seguir en las redes? Por supuesto. Y sigo haciendo shows. ¿Cuál es la dirección? Arroba Maga Subir el Bosque. Y por shows, un WhatsApp. Digo el teléfono. 099-605-999. Solo por... Solo por shows. Si alguno está bueno que tiene 30, más o menos, más o menos llego a 30. 40. ¿Cuál 45? A 45 llego. Antes no llego más a 30. No, para pasarla a lindos shows, lindos en tu casa, cumpleaños de 30 personas. Se van a divertir mucho. Se divierten como locos. Nos divertimos como locos. Cata, se viene el cumpleaños de Cata y se viene el cumpleaños de Lugo ahora. Me encanta. Conmigo y lunes. Ahí estamos. Olvidate. Olvidate que ahí estamos. Divino, Judy. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Pausa esta vez.